¿Qué tal amigos? Estamos con Yerlon Congo, abanderado también junto a Alexander Escobar en este acto aquí en el Comité Olímpico. ¿Cuáles son tus sensaciones ya pocos días de los Juegos Bolivarianos en Valledupar? Bueno, muy emocionado, estamos con ansias ya que los Juegos se acortan, faltan pocos días y pues estamos motivados, estamos motivados y esperamos hacer un buen papel en los Juegos Bolivarianos. ¿Es tu primer ciclo olímpico, Yerlon? Sí, estoy empezando mi ciclo olímpico ahora. ¿Qué categoría, qué peso en el luchero? Súper pesado, más de 91 kilogramos. ¿Tienes más o menos el itinerario cuando te tocaría entrar al ring para los Juegos Bolivarianos? No, todavía no nos han dado el itinerario, solo sabemos que viajamos el 22. ¿Cómo ha sido esta preparación en estos últimos meses de cara a este inicio del ciclo olímpico con los Bolivarianos? Muy buena, muy buena, ya que nos hemos estado preparando constantemente, lógicamente no hemos tenido el roce internacional que nosotros nos hubiese dado la pauta a ver cómo estamos en el ámbito técnico-táctico, pero estamos bien, estamos bien y pues vamos motivados, como le digo. ¿Qué te sientes de ser uno de los elegidos, abanderados, el día de hoy junto con una grande del deporte ecuatoria en la elección de Escobar? Bueno, pues es un gran reto, yo no me lo esperaba eso, pero pues ahora voy a asumirlo como se merece, con honor y orgullo. Muchísimas gracias.